Bueno, acá a Cristian le decía que tenía una pregunta para hacernos. La verdad para mí era novedosa. Nos sentó buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, casi buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, rumores corrían luego que una vez finalizado el torneo argentino, se hablaba de que Eduardo Magnín podía integrar las filas de lo que es el cuerpo técnico de las divisiones inferiores de ASPA. ¿Vos tenés alguna novedad por la relación? Te escuchaba atentamente en la entrevista. No solamente estás participando hoy en día en el tema de San Justino, sino que ya lo has hecho en otra oportunidad conformando este cuerpo técnico. Con respecto a la pregunta, la verdad, te digo lo mismo que te comenté antes. Yo no tengo ninguna noticia sobre ese rumor. Sí, lo que te puedo confirmar es que junto a Eduardo hemos dado la palabra y vamos a estar un año más en San Justino. Que hoy tenemos un objetivo que ya arrancó hace cinco fechas, donde estuvimos pensando y charlando con los dirigentes, y es algo que ellos se deben y quieren mucho, que es tratar de conseguir el campeonato de la Liga. Por ende, cada objetivo que nos planteemos va a ser tomado de la mejor manera y sin duda que, como dijimos hoy, si tenemos que jugar un picado lo queremos ganar y si jugamos la Liga, obviamente que la vamos a querer ganar. San Justino, a lo largo de la zona, cuando jugó todas estas fechas, encontró un rendimiento cada vez superior, fue superándose a sí mismo y también se veía, yo tuve la particularidad de ver un partido de San Justino contra Belgrano en Paraná, de que a todos los rivales se le plantaba de igual a igual y por más que sea el puntero, como lo fue esportivo a las parejas o el último, se plantaba de la misma forma, si vamos a los resultados, si bien perdió con esportivo a las parejas, le ganó Juventud Unida, esportivo Rivadavia, Atlético Paraná también le ganó. Rivales directos, rivales que han clasificado a la segunda fase. ¿Cómo fue eso de parte del cuerpo técnico, de inculcarle a los jugadores esas ganas de jugar igual a igual en cualquier lado, en cualquier cancha y contra cualquier rival? Sí, sí, nosotros dejamos bien en claro que la forma de trabajo nuestra es primero llegar a los jugadores, hacerles entender y que puedan lograr entender lo que nosotros queremos futbolísticamente y creo que con el correr de los tiempos, como vos decías, San Justino fue paulatinamente superándose a sí mismo y así poder revertir resultados negativos que antes pasaban y poder superar rivales que antes no pudo superar. Yo creo que eso se basa también mucho en el convencimiento de los jugadores porque sin duda nosotros trabajamos en la parte anímica, en la parte táctica, en la parte funcional, pero dentro de la cancha los 11, los 18 que entran son ellos y son los que se tienen que sentir capaces de revertir cualquier momento. También te quería preguntar, ¿cómo hay que cambiar el chip de los jugadores? Porque hay varios jugadores que son jugadores que han estado en la liga normalmente y ahora pasaban, San Justino pasó directamente al Argentino B, un torneo semiprofesional, muchos equipos que son de ciudades donde está el club que se apuesta a todos para tratar de hacer un buen torneo, entonces tienen jugadores, una plantilla importante. ¿Cómo cambiar el chip de esos jugadores que venían quizás de una liga amateur como es la liga Santa Fecina y cambiar a un torneo nacional de envergadura como el Argentino B? Haciéndole ver que esto es algo competitivo, que es esto algo muy importante, que a medida que va pasando el tiempo y vos vas logrando cosas, vas adquiriendo prestigio y convenciéndolo de las armas que tienen. Nosotros cuando llegamos a San Justino sabíamos que teníamos jugadores que habían participado solamente en la liga y otros que no, otros que por ahí le había tocado retornar o devenir de malos momentos, entonces había que recuperarlo psicológicamente, futbolísticamente y ese fue el laburo nuestro, hacer mucho hincapié en esas cosas y yo te diría que hoy por hoy nos fuimos en una expresión terminando el torneo con un San Justino sin techo, sin olvidarte que hace una semana atrás estabas con posibilidad de clasificar y hace tres semanas atrás estabas esperando para salvarte del descenso. Entonces esas cosas son buenas para reflejarlo a los jugadores que con trabajo, con decisión y con vencimiento se puede llegar al objetivo que vos te planteás y siempre hay un poquito más. Claro. Cosas positivas para remarcar sintéticamente de San Justino en este torneo que han tenido y cosas negativas que hay que tratar de mejorar para la próxima temporada. Las positivas son las que nos van a dar ánimo, las que nos van a hacer ver que en algún momento creíamos que no era de esa forma y fue de esa forma y las negativas las tendremos que ir evaluando y tratando de corregir. Siempre va a haber cosas positivas y negativas, si no el fútbol sería algo muy teórico y hoy creo que en el fútbol nadie tiene un librito que marque la verdad. Sí hay una verdad que es la del trabajo y nosotros estamos muy convencidos que trabajando se llega lejos y se plantean objetivos que el trabajo te da la posibilidad de concretarlo. Cuando entró San Justino el Argentino B estaba el objetivo claro de salvar del descenso, de no volver al torneo del interior y se llegó a la última fecha con posibilidad de clasificar. Ahora, ¿qué se piensa para la temporada que viene? Mirá, nosotros nos tocó asumir en un momento bastante complicado donde los ánimos no eran los mejores, donde la confianza estaba muy baja. Sin duda sabíamos que el objetivo principal era mantener la categoría, pero te vuelvo a repetir, te encontrás a 15 días de diferencia de que tenés la posibilidad de clasificar y nosotros queríamos ir para adelante con el pie en el acelerador. Ya mirábamos con quién jugábamos, con quién... ¿Por qué? Porque, te lo dije antes, creíamos y creemos en que San Justino no tiene techo y que tiene jugadores para un poco más y de hecho lo va a hacer el torneo que viene. Si las cosas se siguen sumando y se siguen marcando de la mejor manera, yo creo que va a ser un trabajo en conjunto y tenemos las mejores expectativas. Tengo, antes que nada, muy buenas noches. Tengo una consulta para vos con respecto a la gente, los simpatizantes, los hinchas de sangre del conjunto. ¿Cómo vieron, digamos, la participación en el torneo? ¿La siguieron más que en la Liga Santa Fecina? ¿O viste que hubo una equidad, digamos, en cuanto al acompañamiento al equipo? Y la otra pregunta es, en base a los jugadores de la Liga Santa Fecina de Fútbol, ¿pudiste dar en la tecla en algunos jugadores que están un pasito más de la Liga Santa Fecina como para llegar a ser semiprofesionales y poder desempeñarse en un torneo argentino? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, yo creo que el acompañamiento de la gente de local fue muy importante, muy bueno. Nos tocó jugar en Liga y nos tocó jugar en el argentino y creo que, la verdad te digo, yo no miro mucho para atrás, pero se hacía sentir mucho y de local nos jugaba a favor. De visitantes, si bien las distancias a veces complican el traslado de la hinchada, siempre nos acompañaron, sean familiares, hinchas, dirigentes, siempre tuvimos el apoyo y los resultados también te ayudan a todo eso. Así que, con respecto a la gente, la verdad que nos fuimos muy conformes, le pudimos dar lo que ellos querían y creo que ellos brindaron el espectáculo siempre que tuvieron oportunidad. Así que, bueno, y con respecto al tema de los jugadores, nosotros tenemos un plantel corto, corto de nombres. Si miramos para abajo, hemos estado observando y hoy por hoy han debutado cuatro, si bien podemos decir, pibes categoría 96 y 95. Hace tiempo atrás debutó Alesso en la liga como titular varios partidos. Andrés es un chico categoría 96 que lo fuimos integrando, lo sumamos a la pretemporada, tanto a él como a Ferreiro, otro de los chicos que debutó el miércoles pasado y que convirtió su primer gol en primera. Así que, nosotros estamos en contacto con lo que es inferiores y hablamos mucho con los dirigentes sobre el tema de tratar de hacer un buen trabajo en general para que el día de mañana San Justino tenga la posibilidad de que en vez de tres o dos figuras que tenga pueda tener cinco o seis en el mismo nivel. En lo que respecta, bueno, hablábamos de los jugadores, ¿cómo manejaron el tema ustedes? Porque no solamente tenían el plantel del torneo argentino sino también estaban a cargo del torneo local. ¿Cómo se manejó ese mix? Porque muchos participaban de los dos torneos y algunos que no tenían prácticamente continuidad. ¿Cómo se maneja eso hoy en la actualidad sobre todo? Yo creo que se basa en un en una forma típica del entrenador y jugador. Yo creo que cuando se aclaran las cosas de entrada lo más importante es hablar del jugador y decirle la verdad. Creo que nosotros fuimos jugadores y con Eduardo en eso no vamos a pecar. Al jugador se le dijo que iba a haber un plantel del cual había un cupo de 40 jugadores para el argentino B de los cuales cuando nosotros asumimos algunos desistieron por cuestiones personales o de cualquier índole se fue conformando un plantel más chico. Aquellos que no estaban dentro del plantel abocado del argentino B iban a ser tenidos en cuenta para que tengan rodaje para que estén a la misma altura los entrenamientos eran de la misma manera y tuvimos la suerte de tener dos profes hoy por hoy contamos con dos profes Recalde y Mesadra que trabajan en la misma función y no dejar caer al jugador al jugador no hay que aislarlo nunca no hay que separarlo sea un domingo porque el plantel viaje a donde le toque viajar aquel jugador que se sienta integrado y que se siente importante y eso fue lo que lo que fuimos haciendo por eso llegamos a la conclusión de que en vez de contar con 25 o 20 jugadores para el torneo en realidad contábamos con todos atrás entrenando de la misma manera con las mismas ganas con las mismas ganas de participar y que esto sea una competencia sana ¿Te sorprendió algunos jugadores que tenían actualidad sobre todo en Liga y que de un día para otro tuvieron que jugar un torneo argentino ¿Te sorprendió lo que fue la función de algunos jugadores? Yo creo que San Justino ya venía participando en torneos argentinos y eso le fue dando también una importante competencia a jugadores de que ya habían participado en Liga Yo creo que por ahí nos basamos más en lo funcional del equipo que en las cualidades nosotros sabemos que en San Justino no hay ningún salvador El Salvador va a ser el equipo y por ende fue así nosotros tomamos de la misma manera aquel histórico que para el club le ha dado mucho como aquel que viene ahora a ser parte de la historia de San Justino yo creo yo creo que hoy el compromiso era asumirlo en el Argentino B desempeñarse de la mejor manera lograr un objetivo el cual gracias a Dios se logró y eso fue el grupo el grupo comandado por el cuerpo técnico y los jugadores dentro de la cancha así que te digo los resultados de aquellos jugadores que han participado en Liga y hoy lo han hecho en el Argentino B es porque se han convencido que ellos pueden que hay una diferencia entre la Liga y el Argentino B y que siempre que vos tengas ambiciones podés siempre sumar más cosas y lograr más cosas y muchos de estos jugadores tienen en la cabeza poder y tener que surja la posibilidad de emigrar y eso es algo bueno en el Ecuador de fútbol hablabas de de continuidad hablabas de que bueno ya habían hablado con la gente de San Justino por un año más qué diferencia puede llegar a ver a que ustedes ahora van a arrancar de cero cuando arrancaron con un equipo prácticamente casi armado por supuesto que los resultados no eran los mismos o no van a ser los mismos qué diferencia puede llegar a encontrar ahora que ustedes van a ver una base de cero cuando ya te encontrás con un equipo armado y para tratar de cambiarle la cabeza como lo han logrado ustedes en estos últimos meses sí sin duda la charla que hemos tenido con Eduardo en todo este tiempo después que uno se suelta un poco de por ahí la presión del objetivo es mantener la mayoría del plantel sumaremos uno que otro refuerzo lo charlaremos con los dirigentes pero yo creo que en todo este año hubo un antes y un después que hay cosas que son importantes el hecho de una pretemporada que gracias al apoyo de los dirigentes logramos hacerla a mitad de torneo creo que eso nos dio un plus muy importante que nos dejó llegar a un final del torneo con una posibilidad de no tener techo cuando otros equipos finalizando el torneo se empezaron a caer entonces eso va como dándole confianza al dirigente va dándole confianza al jugador de que lo que uno le trataba de inculcar tiene un resultado y bueno apuntaremos a eso a hacer una una buena pretemporada a encarar el torneo como se lo merece yo creo que ya ahora los demás equipos no te van a jugar ni van a hablar de San Justino de la forma que lo hacían nosotros en los primeros partidos que nos tocó enfrentar más de una vez hemos escuchado en el vestuario visitante de que no no agrandemos giles y es algo muy muy lógico en el fútbol y creo que ya la segunda etapa se lo respetaba demasiado a San Justino porque se podía ver que San Justino se plantaba en cualquier terreno de local o de visitante a a buscar un resultado positivo de la semana de la tarde el profesor lo que sea si puede en la tarde el profesor que la gente que lo más de una vez el mundo se puede